¡Hola! ¿Qué tal mis amigos, compadres y chiquitas? Una vez más, su amigo, compañero y compadrísimo Cactus Jack en otro queridísimo episodio de nada menos que Tomb Raider de Xbox 360. Como siempre, primero que nada agradecer que se encuentren de aquel lado del ordenador, tablet, Smart TV, móvil, videoconsola o cualquier gacho-gacho tecnológico. Compadres, chiquitas, gracias, gracias por estar conmigo un día más, esperando que se lo pasen muy bien, se diviertan y pues gocen junto conmigo de este maravilloso mundo que son los videojuegos. Porque yo me lo paso lo lindo haciendo este video con ustedes y para ustedes. Pues, pues continuemos, tenemos algunas cositas que hacer por el día de hoy, de hecho yo creo que aquí, bueno, vamos a andar, bueno, primero que nada vamos a ir a esta tumba que está pendiente, que no la hemos hecho. Para llegar aquí a la parte del mapa donde nos van a liberar prácticamente pues todas las locaciones del juego, entonces también es algo que tenemos que hacer. a Sub-Zero, bienvenido compadre, uniéndote, bienvenido, bienvenido a Sub-Zero, gracias por estar ahí compadrito, te lo paso muy, 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 muy bien. Ok, no tienen la fuerza necesaria para hacerlo, bien. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Esto no lo había visto creo? Pues, al parecer necesito conseguir esa arma o, bueno, este, un pájaro, un pájaro, espérame, espérame. Es que compadre, necesitamos, eh, necesitamos experiencia y si no hay de otra pues. Dejame ver de este lado, aquí parece que detectamos algún otro objeto, bien, hay varias tumbas, conexiones, prácticamente tenemos mucho que seguir explorando. Pero bueno, lo vamos a dejar de momento eso ya que si de todas maneras de otra tumba necesito conseguir la más fuerza o el aparato ese que serviría, pues no, no tendría caso que sigamos por ahí. Eh, Sub-Zero, soy su primo, nada más que me prestas tu teléfono, perfecto, no te preocupes compadre, disfruta del directo y gracias por darte una voltecita por aquí. Bien, el juego quiere que lleguemos hasta allá. Hay como una especie de bombas, algunas cosas. Por cierto que la isla no nos está dejando salir, eh, la isla nos, nos quiere tener aquí atrapados. La pregunta es hacia dónde, bueno, tenemos que obviamente ir para allá, pero ¿cómo, cómo lo resolverá nuestra queridísima chiquita Lara para poder salir de aquí? Perfecto. Me encanta el parkour casi, casi extremo que se avienta. Ok, no se agarró, yo le dije que se agarró a ustedes, ¿vieron? Yo estaba tranquilo, pero es que no, no sé quién agarra. Perfecto, ¡bien! No lo mato porque quiero ver qué dice. Estaba platicando con alguien más. ¿Dónde está ese alguien más? Está ahí arriba, perfecto. Toma, chiquito. Para que se les quite malditos castrosos. Oye, ¿cómo nos tendrían asoleados, eh? Bien, perfecto. Me encanta matarlos así, eh. Sub-Zero, pero me voy a suscribir a tu canal y ahorita viene el original Sub-Zero. Perfecto, compadre. Fíjate que es un tipo para acá, he visto que ya muchos juegos meten como este especie de pequeño parkour. No sé si fue por la tendencia de Assassin's Creed 1. O a qué se debe, ¿no? Uy, ahí se ve, ahí se ve mi pollito. Otra vez. Es que me quedo un poquito pensativo porque... ¿Quién coño son? ¿Parece que tienen armas? No lo sé, déjame pensar. La radio lleva horas insular. Estamos aislados, hermano. ¿Qué coño vamos a hacer? Maldita sea, cállate un momento, déjame pensar. Está pasando algo, ¿has visto el humo que salía de la montaña? Sí, pero puede significar cualquier cosa. Iremos al anochecer. Espera, ¿te parece buena idea? Igual es mejor que esperemos el próximo turno. Vamos a tener que esperar mucho tiempo. Algo no va bien, hermano. Vete preparando, salimos al anochecer. Disparan la cabeza, perfecto. Jesús, bienvenido, compadre. Y Lucio Gamer también. Bienvenido, compadrito. Gracias por estar viendo el directo. Toma, cabrón. ¡Róbale, róbale! Ya se cayó. Hijo de su madre. Maldición, ¿yo qué quería llegar? Jesús estaba jugando Mobile Legends, pero me dio una madriza. Uh, compadre. Me han pulverizado. Pero lo que sí se pulverizado, compadre. Y literal. Estaba en rango Gran Maestro. Ahorita yo soy Maestro 2. De que me ha tocado un mal equipo. Me choca cuando no juegan en equipo. Ahí está. Qué buena onda. Fíjate, de aquel lado se ve como un buque de guerra, eh. Bueno, yo siento que es un buque de guerra. Por cierto, informe. ¿Qué tal se escucha el audio del juego? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha mal? ¿Se disfruta? ¿No se disfruta? ¿Qué tal está? Por favor. Eso me dejará muy tranquilo. Pues la Gabrieta no tiene caso que la mate porque... No. Vámonos de aquí. Quédate ahí. Puede que sean ellos. Cállate y escóndete en algún sitio. Ayuda, aquí. Mierda. Bienvenido. ¿Pero qué? ¡Ahhhhhh! Eso fue una... Estupidad. ¿Qué de aquí? Ven, chiquito Baboso O sea, malditos machistas Opresores del patriarcado Que solamente buscan lastimarme porque soy mujer Que bien, eso estuvo chulo Uy, pensé que no lo liberaba, compadre Dije, no, donde me caigo ahorita en el agua Ahí me quedé Jail0821, hola cactus, bienvenido Jail Gracias por ser bien del directito, mi compadre Bienvenido, bienvenido Bien, vamos a ver ahora que informas Me requiere el molinacio de fuego Que esté aquí arriba ¿Qué pasó, chiquito? ¿Qué pasa? Alex, ya tendría que estar aquí ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ese es Windman! Fue de que hasta siento como que un poquito me recuerda ¿Cuántos son? No lo sé ¿Estás bien? No he visto a nadie Deben de haberse ido Parece que llevo horas corriendo Y no estás sudando prácticamente Estaré en buena forma Pudiste traerlos hasta nosotros Tal y como hiciste en el palacio ¿Cómo? No fue así, Lara Me capturaron cuando fuiste a por Sam ¿De qué estáis hablando? Me dijeron que era el único modo De que nos matasen a todos ¡Intenté avisarte! No hay tiempo para discutir Mira, no sé qué problema hay entre vosotros dos Y la verdad es que no me interesa Solo intentaba Mira, te juro por Dios Que si dices una palabra más Te rompo esos dientes tan caros que tienes Vale, ya vale Si nos peleamos entre nosotros Estamos acabados Cierto Por eso no seguiremos con esta discusión Vale Voy a por Alex ¿Y las herramientas? En la sala de monedas Pero Alex sabe cuidarse solito, Lara Bueno, pues volveremos pronto Compadre, sigo esperando que le den el merecido al güerito este Lara, espera Toma, llévate este Lo he estado guardando para ti Desde que lo encontré Es muy potente Sus flechas atraviesan casi todo Gracias, Yona Arco compuesto Modificación de arma No sé qué chingo sea Pero está bien Está chulo Está chulo Lucio Gamer Cactus Recién comenzaste el directo Hace como 10 minutitos, compadre Y no estabas aquí Y eso me lo lio Mira, aquí En el cócoro, compadre En el cócoro Nada, no es cierto Bienvenido, compadre Pásatela muy bien La cura tensada La argumenta La eficiencia Le vamos a dar más potencia Porque soy de vano Entonces, pues Aquí hay otro Entonces le damos Doblemente potencia Y creo que ya es todo lo del Arco 70% 7 de 7 6 de 7 7 de 7 6 de 8 Todavía faltan unas mejoras por ahí Pero está bien Está bien Está bien Está bien Entonces Quieres que vaya de este lado Perfecto ¿Por qué? Porque son una bola de huevones Que no pueden hacer nada Y a fuerzas quieren mandar Una pobre mujer indefensa Como yo Con un arco Super potente Dos piezas de arco Mira Sin querer cayendo Ah, aquí hay algo Churrada Espérame, espérame Déjate caer Chiquita Déjate caer Tranquila, reina Tranquila No pasa nada, reinita Tú, tú, tú Flojita y cooperando Lucio No te preocupes, compadre No pasa nada No pasa nada Primero vamos a matar a Pidgeot Pum Se murió Ok, ahora De aquí quiere que la apunte A algún lado La pre... Ah Bueno, que chingados Fíjate Esa no me la sabría Está bien, está bien Cuálgate chiquita Eso, reinita Un tapillo Un tapillo De una vez De una vez De una vez Me lo llevo Logro desbloqueado 15G plumero Han matado y sacado 10 animales voladores Y no me arrepiento de nada Porque, pues, valen mucho Vale, Reyes Estoy llegando a la Endurance ¿Qué necesitas exactamente? Alex Nos tenías preocupados Voy a necesitar una llave de tubo Y mi juego de herramientas No puedo arreglar la lancha sin ellas Vale, estoy en ello Lara va para allá Es mejor que las peles Lara No, no Ya lo hago yo Voy a entrar Voy a silenciar la radio Alex ¿Qué estás haciendo? Desde ahí Desde aquí ya me las vuelo Que ese carnal nos va a traicionar, eh Dios, yo no soy Un experto Pero Hombre, que el tipo Hijo de su madre Se cayó Se derata completamente Algo no me cuadra Algo no está bien, eh Lucio ¿Qué hora es en tu país, Cactus? Ahorita son las 9.22 de la noche, compadrito Joder Joder ¿En serio? ¿Quién coño es? No lo sé Creen que es de nuestro último naufragio Ha matado a Blas en un ataque ¿Qué? ¿Ha matado a uno de los rusos? Más de un ¿Quién se ha cargado a Kipri y a Nicolai? No me jodas Ya lo saben Está dirigiendo la recogida de los restos del naufragio de la chica Creo que no sabes lo que está pasando ¿Cuánto se entiende de que han muatrado a sus humanos? Ya Me alegro de no estar ahí cuando se lo diga Mi animal se va a volver Los escucho hablar pero no los veo Ya te vi A ver si tengo ángulo Sí, tengo ángulo de disparo Cabrón, ven aquí Calladito, calladito, calladito Cállate, cállate Hijo de tu madre Hoy 50 de experiencia Por matar a uno ¿Subcero eres de México? Sí, compadre Mexicanito Bien Lara, Lara, por favor Lara, súbete Súbete Chiquita Hermosa Guapa ¡Que te subas, carajo! Bien ¡Ay, qué hermoso es meter un disparo en la cholla! Sigue como en alerta Nuestra chiquita Lucio Gamer, Cactus ¿Cuál es tu juego favorito? Es Skyrim De Ender Scroll Lamentablemente en el canal de Cactus Jack Nunca he tenido mucho éxito Pero Es un juego que amo y le adoro El juego que más me gusta La verdad En mi vida Lara Lara Te valió 3 hectáreas de riata ¡Lara! Te dije que te agarraras, carajo Ya no están No sé si eso es bueno O es malo Este tal Alex No me da confianza Algo no está bien Y el hecho de que haya todavía enemigos por aquí No es No ¡Lara! 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 ¡Qué chingado! Mira Apareció otro Pero ¡Vamos! ¡Se me cansa la mano! ¡Maldición! Lucio Cactus ¿Tienes novia? Pues hasta esposa Y una hija Si yo estaba por aquí Si yo estaba por aquí ¿De dónde carajo salió? Esa es una pregunta ¿De dónde salió ese carnal? Bueno Aquí No ¡No! ¡No! ¡Lara! ¿Por qué? ¿Por qué para allá? ¿Por qué? ¿Por qué? Estás viendo Que te tienes que colgar ahí ¿Por qué me haces eso? Chiquita Yo te admiraba Te quería Ah Cómo soy estúpido A lo mejor Ni me tengo que ir por allá Súbete Eso Sí Sí Fíjate A lo mejor Ni siquiera Me tenía que ir por allá Lara ¡Lara! Te estoy diciendo Que te agarres Chiquita ¿Qué te traes, Lara? ¿Qué te traes? ¿Es porque soy hombre? ¿Por eso no te quieres colgar? A ver, Lara Por favor Reina de mi corazón Te vas a agarrar Y te vas a colgar de ahí ¿Vale? ¡Gracias! ¡Gracias! Bien Vamos Hasta que logré subir Mi sitio de supervivencia Está en la parte de abajo ¡A la madre! ¿Quieren que llegue hasta allá? Bien Con eso vale ¿Qué coño les vamos a decir a los ejecutores? No te preocupes ¡Qué unión! ¿Eh? ¡Necesito refuerzos! A mí me importa un comino lo que tú quieras, carnal Buena pregunta ¿Ahora cómo subo? Está chido Ya llegué aquí Pero ¿Por acá? Creo que sí Lucio Cactus ¿Cuántos años tienes? 27 compadre Escuché a alguien que hablaba ¿Y Lara está en posición de ataque? Vamos Vamos ¿Dónde están? Bueno Aquí están los que me quebré hace rato ¿Tumba secreta cerca? Pues sí está aquí Pero A ver De una vez De una vez Métetela ahorita Ah ¿Qué mierda? ¿Qué? ¿Qué? ¿De dónde? Vas, carnal Le vas a entrar ¿Decías? ¿Decías? ¿Decías, carnal? Que me ibas a hacer algo ¿Me ibas a hacer algo? Pero no Pero no Cabrón Dejame ver por este lado Bien Vámonos 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 Que aquí espantan Compadre Aquí espantan Entonces mejor me voy Porque aquí espantan Y luego la cosa se pone fea Kail0821 Cactus ¿Jugarás Grand Theft Auto 5? Sí Pero no sé cuándo Un pequeño grabado Indica que pertenecía A un embajador Imperio Ah, me vale más El embajador Nada más quiero la experiencia Sí, compadre Como les digo Grand Theft Auto 5 Sí lo pienso jugar ¿Cuándo? No lo sé ¿Por qué? Tampoco lo sé Ok Requisitos Esto me lo llevo En el caso de Mortal Kombat X Tenemos la Bueno, el Virtuoso Va a ser el que El que va a traer la serie ¿Cuándo? La verdad es que Sí planeo Seguir jugando Grand Theft Auto 5 Sobre todo porque Saben que me gusta mucho Xbox 360 Entonces de que lo planeo Lo planeo ¿Cuándo? Como les digo No sé decirles No sé El día de mañana Pasado mañana La verdad es que Sí sería un poquito Ser un mentiroso Si les digo No, ¿saben qué? Ahorita vamos a grabar Mil capítulos de Grand Theft Auto 5 La verdad es que Sí sería ser Bien mentiroso De mi parte Está quemado por los bordes ¿Qué le pasó a tu dueño? Jesús Cactus ¿Cómo te va en el Mobile Legends? Me ha ido mal la verdad Ahorita como Hace rato lo fuimos platicando Bajé de clasificación Estaba en Gran Maestro Pero la verdad es que En estos días Me ha tocado una racha De compañeros Que la verdad Compadre Todos buscan Solamente llegar A sus Pentakids O sea Todos quieren ser Pentan Nadie Nadie quiere trabajar En equipo Bueno, la mayoría Con los que he jugado Entonces La verdad es que son Me frustra Porque Mobile Legends Es un juego MOBA Y MOBA quiere decir Que es en equipo O sea Tienes que jugar En equipo Con otros jugadores Pero no Se ponen En un estado De No, yo no sé Y te culpan Por todo O sea Te culpan Jamás pueden aceptar Que ellos cometieron El error Entonces Me frustra un poquito Porque Bueno Uno está jugando Tranquilamente Pero Te esfuerzas Por defender torres Por protegerlas Pero Ellos no Ellos no Compadre Al contrario Te dejan casi Casi solo El movimiento Y lo único que buscan Es jungla Jungla Todos se la viven En la jungla Cazando Digo Está chido La jungla Yo sé que aporta Muchísimo Y que de cierta manera La jungla Te sube de nivel Bastante Pero Compadre Tienes que defender Torres Para ayudar a tu equipo Entonces Es un poquito Frustrante Eso Tengo que ir Por un artefacto Lucio Cactus Juegas Clash Royale Si también Bueno a veces Pero si ¿Vinieron aquí Solo para investigar Las tormentas? Todavía tiene energía ¿Cómo es posible? Pues yo que sé Lara A mí que me dices Oh de mario Esto está lleno De electricidad Aquí No No O sea Chile Yo no me mojo Jesús Se pone bien Delicado Demasiado La verdad Es que Compadre ¿Qué te digo? O sea No tengo nada en contra Me gusta La verdad Juego mucho Y me la paso muy bien Pero Compadre Hay cada cosilla Oh su pincho madre No me asustes Compadre Bienvenido a Andrés Hip Hop Ahí en Cactus Jack Studios Ok Más o menos Como que ya entendí El pedo está Que tengo que jalar Esa madre ¿A dónde? No lo sé Pero Ah No Ya entendí Ok Ok Espera El pedo está así Sub-zero Ahora sí soy el original Sub-zero Bienvenido a Sub-zero Lucio Gamer Dime tu plan Cactus Jack De hecho así Así se llama Cactus Jack Compadrito ¿Cuánto tiempo me da? Ok Creo que ya entendí Jesús Jesús dime Tú Han dado unas madrizas ¿Yo he dado O a mí me han dado? Porque a mí me han dado Mucho Estos dos días De hecho Estaba jugando Y me puse hasta un poquito De malas Porque la verdad es que Busco la victoria O sea Quiero llegar a ser Gran maestro Más que nada Para representar bien Al escuadrón Pero la verdad es que No he tenido Lara Súbete Lara Lara Te estoy diciendo Que te subas Carajo Ay Que milara Que milara Se está viendo El pelo Ok Lucio Gamer Cactus Si está en el Mobile Legend Es muy buen juego Depende de ti Compadrito Si tú quieres Maldición Tengo que perder El fuego A esa madre Más o menos Quiero entender O sea Lo tengo que jalar No Lucio Lucio Gamer Lo que hay Me han listado Y jugamos Claro Compadrito Jesús Está fácil Cactus No Si ya Ya entendí Un poquito O sea El chiste Aquí es Camar esto Y acercar La barca Poner la barca Ahí justo Donde está Esa cosa Que electrifica Que por cierto Que pincho Si eso El wey Que puso La electrificación Aquí No tenía Nada mejor Que hacer Por lo que veo Entonces Voy a joder A los que vayan Llegando Sub-Zero ¿Tienes Mother Combat 5 O Bullet Para que te unes A mi clan? No compadre Te fallo Así no No los poseo La verdad De nuestro compadre Sub-Zero Un perdón Pero no Ese si te falla Compadito Parece que la luz Es la que crea El problema No No Espérame Me iba a bajar Pero no Mejor Estando aquí Abajito Si la La acciono Tranquilo Tranquilo Bien Tranquilo 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 Ay Me cago En todo No Mami Vi que pinche Posición Quedo Esta Madre ¿Vamos? ¿Ahora sí ya puedo nadar aquí? ¿Ahora sí ya puedo nadar? Según Según eso Entonces ya puedo caminar hasta allá ¿No? Ya sin riesgo de que me den unos toques Toques Chulo, ¿eh? Porque ya nada más que avanzamos de aquel lado Sin bronca Todos tranquilos Serenos Amor y paz Toda la onda Nada Que ocioso El carnal Que todo está lleno de electricidad No tenía mejor que hacer con su vida Monta la tumba de la paz Lo que es es que que ocioso La neta Oh La ara es hermosa ¿Ve esos efectos de sus brazos, eh? Súper lastimadísima, Larita Un punto de recompensa Perfecto Muy bien Tenemos mapa de tesoro también Eso ya nos da las ubicaciones De prácticamente todo lo que tenemos por aquí Que por cierto Estamos bien rodeados Pero eso está Está chulo Pero bueno Compadre, chiquitas Vamos a Dejar este 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 Episodio El día de hoy Aquí Esperando que se me haya pasado muy bien Ojalá Ojalá que así Ha sido porque yo me lo pasé dolorindo Haciendo este video con ustedes Y para ustedes Como siempre Like si gusta Dislike si no gusta Compartir el video Que eso me ayuda muchísimo Pasarla bien Pasarla bien Y seguir conmigo En este Quedísimo Eh Mundo que son los videojuegos Maravilloso Mundo que son los videojuegos Pero bueno Nos veremos en otro episodio Compadre Saludos amigo Compadre Y buen chico Cactus Jack Hasta el siguiente Video Saludos 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 Gracias.